Números, capítulo 17, versos 4 y 5. Las pondrás en el tabernáculo de Ruñol, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Florecerá la vara del hombre que yo escoja, y así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran los hijos de Israel contra vosotros. Primero Dios Florecerá la vara del hombre que yo me manifestaré a vosotros.